El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, afirmó el miércoles que la principal prioridad de su nuevo gabinete es la economía y reiteró que se esforzará para sacar al país de la deparación. Shinzo Abe mantuvo los principales cargos luego de su reorganización de gabinete, tras la aprobación el martes de 13,5 billones de yenes en medidas fiscales, en un nuevo intento por revivir la economía del país. El gobierno y el Banco de Japón trabajarán juntos para intentar poner fin a más de 15 años de deflación. Abe confía en que el Banco Central adoptará firmes políticas para alcanzar su meta de inflación del 2%. Tres años de políticas económicas conocidas como Abenomics no han conseguido un gran avance en la economía nipona. Por su parte, los mercados financieros temen que el Banco de Japón se quede sin recursos para enfrentar la situación. CCDB en Español.